Hola, yo soy Sebastián Parra y soy el nuevo director de AriaTik. Pucha, ¿quién soy yo? Esta sí es bien difícil de responder. Yo soy comunicador social y periodista, soy músico medio aficionado, DJ, DJ porque me gusta mucho la música electrónica, estudié música cuando pelado. Cuando arranqué a ser DJ, empecé también a trabajar en emisoras, luego estudié comunicación social y periodismo, pero lo más extraño de todo es que yo quería estudiar otra cosa absolutamente diferente. Apasionado por mi trabajo, amante del fútbol y los deportes, amante del ejercicio, amante del arroz con huevo y creo que esos ingredientes son los que me definen a mí como Sebastián Parra. Yo antes de llegar aquí a Telecafé vivía en Bogotá, estuve trabajando en Winsports durante ocho años, ese fue mi último trabajo. He estado también, digamos que trabajando mucho, muy juicioso con las redes sociales porque a pesar de que es un entretenimiento, entendí que podía sacarle el provecho a las redes sociales y poder monetizarlas para poder comer porque uno necesita comer. Entonces, aparte de mi trabajo en Winsports, estaba trabajando con las redes sociales antes de llegar justamente aquí a Telecafé. Yo amo en la televisión creo que todo, porque he aprendido a hacer todo, porque desde que llegué a trabajar en televisión hice desde cargar cajas, llevar cassettes, hacer llamados, cargar cables y luego hacer periodismo, entretenimiento, luego hacer cámara, luego hacer reportería, luego hacer edición, luego hacer musicalización, luego pasar a presentar, luego pasar a dirigir. A mí me ha tocado hacer de todo en la televisión y creo que todo ha sido un gran aprendizaje. Entonces, una sola cosa de la televisión que me encante, amo todo de la televisión. Yo creo que la televisión me lo ha dado todo y yo he procurado darle todo lo que soy a la televisión. Mi experiencia con Telecafé ha sido, yo diría que es como cumplir un sueño, porque quienes trabajamos, quienes vivimos, quienes somos de Manizales o del eje cafetero, siempre tenemos como referente a Telecafé. Y yo dije, algún día voy a tener que trabajar en Telecafé porque ese es mi sueño. Entonces, yo quería que en algún momento, que me tocó dar la vuelta al contrario, yo no arranqué por Telecafé, nunca había trabajado en Telecafé, yo arranqué por Bogotá, canales internacionales, para llegar aquí a Telecafé, para poder aquí no solamente aprender todo lo que estoy aprendiendo hasta ahora, sino poderle enseñar también muchas cosas o poner en práctica más bien muchas cosas que aprendí por fuera. Hay cosas muy particulares en cuanto a lo que ha ocurrido con Telecafé desde que yo soy niño, porque ha habido programas emblemáticos a lo largo de los años, pero particularmente, esto créanme que no es cuento, particularmente cuando arrancó Área 53, hace yo creo que 20 años, recuerdo que yo estaba, yo ya era DJ, yo me dedicaba a eso, yo trabajaba con Minitecas, era residente de un bar, trabajaba como en eso, recuerdo que me invitaron al programa, hicimos una batalla de DJs empezando Área 53, entonces para mí ha sido como, fíjense, un círculo de ir y volver para poder llegar acá, por eso es mi gran referente. Irreverente, yo creo que es el programa que se ha permitido darle la vuelta a la televisión, que ha dejado de ser cuadriculada, que ha pensado salirse del molde para hacer cosas diferentes, para hacer encuadres propositivos, para poder llevar una propuesta de color diferente, para poder hablar en un lenguaje en el que hablamos los jóvenes, que yo ya no soy tan joven, pero que logran entender el lenguaje de los jóvenes, yo creo que la irreverencia que ha tenido Área 53 desde su inicio hasta Área TIC hoy, se ha mantenido en la esencia y eso alrededor de lo musical, de las tecnologías, de las redes sociales, del buen ambiente juvenil, creo que eso es lo que lo define. Una recomendación para ser director, creo que hay que probar pasar por todo, porque cuando uno llega a dirigir sin haber pasado por el resto, es una brecha de conocimiento muy grande, entonces creo que lo primero es saber un poco de cada cosa, no hay que ser experto en todo, porque no nos la sabemos todas, pero sí creo que es muy importante saber, haber estudiado, haber investigado, haber leído, haber profundizado y haber hecho, haber estado en el quehacer, para poder uno tener herramientas que le ayuden a ser un director, creo que integral en ese sentido, entonces si ustedes quieren un consejo mío o una recomendación que les pueda dar para llegar a ser buenos directores, que son muy contados, creería yo que es ponerse en la posición de todos, de saber de edición, de iluminación, de encuadre, de edición, de composición, de música, de sincronización, de todo lo que pueda encerrar el mundo de la televisión. Yo tengo un lema, mi lema es no somos dueños de la verdad, pero tenemos nuestra opinión y creo que eso es lo que nos tiene que definir a nosotros como personas, no hay verdades absolutas y mucho menos en los medios de comunicación, todos los días estamos aprendiendo y cuando uno pierde la humildad es cuando uno deja de aprender, nunca la perdamos. Hasta aquí un poquito de mi vida, una partecita de lo que ha sido Sebastián Parra, así que los invito a seguir conectados con arroba canal telecafe. Gracias. Gracias. Gracias.